Hola amigos, estamos con un nuevo capítulo para el podcast y el día de hoy continuamos con la serie de juegos malditos o juegos de terror, rituales o juegos como el de la ouija, que quizá alguno de los que nos escucha lo ha jugado o ha habido al menos de alguien que lo haya jugado. Esta serie seguirá aumentando conforme vaya sacando los demás capítulos pertenecientes a otros juegos. Síguenos por Spotify, Apple Podcast o Deezer como Miedo al Misterio, donde podrás escucharnos en formato de audio mientras realizas alguna actividad. Síguenos por YouTube, Facebook e Instagram, donde puedes comentarnos tu relato o sugerirnos temas para hablar en el podcast. En esta oportunidad hablaremos del juego No Mires Atrás. Para mí, un juego aterrador, y no porque realmente pase lo que se dice, sino que es aterrador por lo que puede crear tu mente, quien te comienza a hacer imaginar y sentir cosas raras, extrañas y aterradoras. Como se dice, te juega una mala pasada y a veces tu peor enemigo puede ser tu mente. Para poder jugar el juego, no mires atrás, debes tener hojas de papel, una tijera, un lápiz o lapicero, dos velas, de preferencia blancas, y una caja de fósforos o cerillos. No encendedores, mecheros, ni nada parecido. Para jugar debes estar solo en casa, ubícate en una habitación completamente oscura, manteniendo las luces apagadas y si es que por las ventanas entra a luz del exterior, hay que cerrarlas. Puedes jugarlo a partir de las 12, aunque algunos recomiendan para mayor efectividad a las 3. A continuación, pon las velas y fósforos en una esquina de la habitación. Recoge y mueve todo con lo que podrías tropezarte y sal de la habitación. Toma el papel y córtalo en 6 u 8 rectángulos. Estas pasarán a ser tus invitaciones. Con el lapicero o bolígrafo, apunta tu nombre escribiendo, yo te invito a mi fiesta que comenzará, pones la hora de inicio y terminará, pones la hora de término de la fiesta. Muchos recomiendan que el tiempo que pongas sea corto, que no pasen los 5 minutos si sabes que no soportarás lo que se viene. Terminadas las invitaciones, las doblas y las pasarás por debajo de la puerta de la habitación, donde dejaste las velas y cerillos. Gritarás, todos están invitados a mi fiesta. Cuando hayas terminado de decir eso, abre la puerta de la habitación y asegúrate que nada de luz entre en esta. Te acercarás a la esquina donde dejaste las velas y los cerillos, y enciendes cada una de las velas, mirando siempre para la pared, dejando de ver lo que resta de la habitación. Si una de las velas no se encendió o no enciende, significa que nadie fue a tu fiesta, pero si éstas logran prender, significa que tienes invitados. Tu fiesta durará el tiempo que hayas puesto en las invitaciones. Recuerda, no voltear por nada. Solo mira la esquina de la pared hasta que termine tu fiesta. Mientras tanto, podrías escuchar voces, ruidos extraños, pasos, golpes dentro o fuera de la habitación. Quizás sientas una presencia justo atrás de ti que intentará interactuar contigo, pero no voltees por nada. Quienes han jugado este juego aseguran haber escuchado voces y gritos desgarradores. Otros solo sentían una presencia incómoda atrás suyo y unos pocos, algo o alguien que les respiraba tras la nuca. Hay otra versión de este juego en el que simplemente escribes en un papel. Sensor, sensor, sensor. Mírame. Sensor, sensor, sensor. Mírame. Sensor, sensor. Un poco raro, pero bueno, así dice. Luego, arrugas el papel y lo tiras atrás tuyo. En aproximadamente 5 minutos, este ente se manifestará y comenzará a hablarte o a hacer ruidos. Para que la entidad desaparezca, tienes que poner atención a los rasguños que hace. Deben ser 5 rasguños. Al escucharlos, te levantas de la silla y te echas en tu cama sin mirar atrás. Taparás tu cabeza con la almohada y cerrarás los ojos hasta que amanezca. Sin duda alguna, son unos juegos que, a pesar de verse aterradores, para mí son curiosos por ser ingeniosos. La creatividad para jugarlos me sorprende. Mucho más allá de ser cierto o no, quizá intentarlos pueden hacer que pases un mal rato, por el susto o el miedo de pensar que realmente algo va a aparecer. En lo personal, no creo en el objetivo que buscan estos juegos. Creo que quien los juega llega a sugestionarse y a ver o escuchar cosas que realmente no sucedieron. Pero tenemos por otro lado a quienes los jugaron y afirman que cosas extrañas pasaron. ¿Has jugado tú alguno de estos juegos? Si no los has jugado, ¿te atreverías a jugar alguno de estos? Coméntanos qué te parecen estos ingeniosos juegos rituales que rondan en nuestra sociedad. Síguenos por Spotify, Apple Podcasts y Deezer para escucharnos en formato de audio. Puedes también seguirnos por YouTube y Facebook, donde puedes comentarnos sobre estos juegos o sugerirnos más temas para tocar. Nos vemos en otro episodio de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.